La verdad es que yo creo que todos hemos mentido, todos desde que somos niños y bueno, mentimos para ocultar algo, para manipular. Hoy tenemos aquí una gran experta para discutir de este tema y ella es la psicóloga Elsa Gorostieta, quien nos va a ayudar a comprender mejor por qué mentimos. Bienvenida, muchas gracias. Hola, hola, qué tal, un placer estar con ustedes por acá. Esa es la pregunta, ¿por qué? Elsa, yo no miento, pero ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Minocho, Minocho. Esa fue la primera, ¿no? Tengo una noticia, esa es la primera. Hay investigaciones que hablan de que nosotros mentimos alrededor de seis veces al día, todos mentimos. Y de alguna forma, también es una manera de aceitar nuestras relaciones sociales. Yo no le voy a decir a una mamá que me pregunta, oye, ¿está bonito mi bebé? Y si no lo hago tan bonito, no le voy a decir, este, no, o sea, no. Claro, claro. Nos van aceitando, van haciendo que nuestras relaciones sean mejores. Además, al mexicano no le gusta que le digan las cosas así como de frente tan feo, ¿no? Tan derecho. No somos tan derechos, como que a lo mejor hasta decimos las cosas en diminutivo porque nos sentimos. Entonces, no somos una cultura que maneja la mentira como, manejamos la mentira más comúnmente que a lo mejor en otras. No quisiera generalizar, pero sí. Por otro lado, yo creo que nos enseñan a mentir desde que somos pequeños, ¿no? ¿Cómo? Pues, cuando habla por teléfono alguien y dice, hey, hey, dile que no estoy. Sí. Si llega perenganito, le dices que después paso. O, por ejemplo, hacemos algo muy común. Y me van a dar la razón. ¿Cuántas veces no te encuentras a alguien y le dices, qué onda, cuándo nos vemos, nos tomamos un cafecito y platicamos, mi teléfono. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Eso quiere decir nunca. Exacto. Nunca llegará. Además, él sabe que nunca va a pasar. Yo sé que eso no va a suceder.